ya saben para esta prueba vamos a utilizar la música que youtube nos ofrece para los vídeos para evitar strikes por derechos de autor vamos a revisar primero las funciones rewind y fast forward como pueden ver el contador está trabajando ese es fast forward o adelantado stop y ahora vámonos con rewind para retroceder el tape las poleas de esta casetera se sienten sólidas para adelantar y retrocede a muy buena velocidad los parlantes que vamos a utilizar son unos y en el que son parte del equipo de aquí de donde yo trabajo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.